Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Gladys en vivo y en batalla con el Julito, nos cuenta como está de salud y los remedios caseros que hay o para poder aliviarse, asimismo Julito confirma ya pronto su regreso al Salvador 4K, después de estar con Valesciente de su mano, veamos. Ay Dios, si ya llegó Yukion de la grada, ya vale. Ah, no, bonita. Pobre sirenita, se siente mal ese. Algo así se ve, ¿verdad? Ay, la del mundo no le llegó. Lo dije en que peleé en la virguela de... Uy, lo voy a hacer con reto desde Franklin. Claro Franklin, lo único que aquí en el parto no tengo nada para hacer reto. Secreto que nadie se entere. Vamos, démosle a la pantalla que está pasando, no esos corazones, pasar. Daniel, hola, hola Daniela. Pícala, Larry. Hola, Julio, saludos, dice Juliza. Gracias, saludos, Juliza. Lionel, sígame, dice. Claro, Lionel, ¿cómo va a creer que no? Sí. Vaya, ya lo sigo, ¿eh? Vamos, mi gente linda, vamos. Démosle a la pantalla. Gracias, gracias. Oyuque, envío pequeña corona. Gracias, Oyuque, y lo visione. Hernández. Ay, lo vio, gracias por esa corona. Muchas gracias. Corona, por esa gorra que le dé. Gracias. Gracias, Catherine, por esa rostita. Oscar, bro, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias, gracias. Gracias, Oyuque, gracias por esa gorra, gracias. Gracias. Gracias por esa rostita. Muchas gracias, Karen. Gracias, gracias, Oyuque. Ay, Flady, ya me va dando una gran arrastrada. Gracias, Oyuque. Una gran arrastrada. Besito. Algo, Marisa. Hasta tela me está saliendo ya. Ay, mamá. Gracias. Gracias. Hasta la voy a seguir. No sé por qué no la subía, fíjese, Hernández. Ay, que la tiene privada. Pero bueno. Oyuque, gracias por ese perrito. Hola, hola, hola. Buenas noches. Gracias, Cari. Muchas gracias. Vamos, nos dejemos que la Gladys lo gane. No, hombre, voy a bajar. No, no, no. Cari, muchas gracias. Love you. Gracias. Me sigue mandando su corazón. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Oyuque. Besito, gracias por ese corazón. Vamos a ganar a la Gladys. Taca la pantalla, dice. Claro que sí. Taca la pantalla, vamos. Vamos, mi gente linda, vamos. Ganémosle a Julio. Los ha robado los Wings. Gracias. ¿Cuántos tenés, Julio? ¿Cuántos tenés, Julio? ¿Cuántos tenés, Julio? ¿Cuántos tenés, Julio? Oyuque, envío rostra, gracias. Marcos, gracias. Vamos, gente. Vamos, sí, podemos. Sí, podemos. Vamos. La Nayeli anda mal en la gripe también. Vamos. Gracias, Oyuque. Ay, qué linda. Gracias, gracias. Vamos con todo. Gracias. ¿Qué pasó, gente? Dios mío. Me va a ganar la Gladys. Gracias, gracias, Oyuque. El camarón dice el Yoselía. Haciendo ejercicio está. Por ahí está, Julita. Gente, ¿qué está pasando? Dios mío. Déjame la pantalla. Gracias por el ojito. Gracias, Oyuque. Gracias, gracias. Por los ositos. Cari, Hernández. My God. Besito, Cari, por ese osito. Y Hernández. I love you por esas gafas. I love you por esas gafas. My God. Muchas gracias. Besitos, I love you. Se las agarran. Gracias, Oyuque. Gracias. Gracias, amiga. Gracias. Julio, batalla con el reto de comerte un huevo. Ay, lo ganó Julio, mire. Gracias por ese corazón. Gracias por ese corazón, Karin. No me lo van a creer, gente, pero estoy acá comiendo ahorita unas ricas papusas, deliciosas. Aquí me mandaron a traer también del naranjo. Es una bolsa de frijol con queso. Me mandaron a traer de chorizo, de pollo, de frijol con queso. Es que se me pone la luz. Muchas gracias. Te lo agradezco a todo lo que le está dando tac tac a la pantalla. Muchas gracias. Sí, ya, también, amor. Hicieron hace dos ratos que estaba muy mal. Sí, estoy mal. Vieras, todo el día he pasado con fiebre, dolor de cabeza. Estaba ronca, bien así, bien. No vine ni aquí todo el día. Hasta ahorita que me vine a hacer miel, porque aquí había miel, el de Jonathan, y limones. No tenía. Dice, Karla, inyectes en una virogris. Sí, ya me voy a tomar una virogris. Allá la tengo, la de noche. Allá la tengo, ya me la voy a tomar con agua que acaba de cocer. Vieras, cuando me da esto, me pongo mal. La tos me hace como si es tambor. Por eso he andado con mascarilla todo el día. Y en la casa he andado así, porque como si es tambor. Como si vas a tocar, pum, pum. Pues, pere, los micrófonos. Cuídense mucho, así me pasó. Ay, no, ni Dios quiere, Margarita. Si aquí, mire, anda la Nayeli, anda la Jenny. Anda la mexicana. Anda la mayoría, anda así. Y como vino Pati con los niños, por eso no salí del cuarto. Ahí estuve en el cuarto, encerrada. Hasta ahorita que voy saliendo. Tres rositas, gente, tres rositas. Katherine, Hernández, gracias. Una personita más, una rosita, vamos. Una rosita, gente, una rosita. Una rosita. Vamos, una persona, una rosa. Una persona diferente. Vamos, una rosita, gracias. Hola, saludos, dice Fran María. Saludos. Gracias, una rosita, puta rosita. A Julio, ya nos da, claro, de tiras. Gracias, gracias. Ay, María, solo por una rosita, no lo completamos. Sí, fíjese que también voy a comprar té de manzanilla. Mañana voy a mandar a traerla. Sí, Víctor, bro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor Bonilla? ¿Cómo te ha ido? Vamos, gente, déjale en contacto a la pantalla, vamos. Gracias, Carla, gracias. Hoy vinieron también unos suscriptores. Pero se fueron, rápido. Cuando estaba yo allí, que había salido afuera un ratito, iban y me dijeron, sirenita, no la vi. Gracias, te vamos, te mandé en contacto a la pantalla, vamos. Mejor no me asomé, porque así como ellos que vienen de allá, más que pueden enfermar. Canela. Al momento, me salgo de... Gladys, dice Cari que se tome un té de canela con limón. Eso es muy límite. Ya lo hice. Ah, Alexi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hernández. No encaja. Gracias. Hay lo obvio, Hernández. Gracias. 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 Uro cubre, Miguel. Ay, sí, amiga. Ya estamos. Ya estoy para el sope. Aquí le esperamos. Un limón y hojas de orégano. Ajá, fíjese que ahorita hice leche ajo, cebolla, manzanilla, limón y eso me voy a beber ya, tibio. A ver si lo pasa a la Nayeli, no crea que lo pase, pero yo sí me lo voy a beber. Cari, gracias. My God, muchas gracias. Vamos, vamos, gente, denle en tac tac la pantalla, vamos. Y vos, ¿cómo seguiste, Julio, de la mano? Lo ganó ya otra vez Julio. Ya bien, Clary, gracias, adiós. I'm sorry, Gladys. Es que usted pone a su peste del mono, Gladys. Cállate, Julio, ni Dios lo quiera, vos. Dice que cuando le estás abonado le sale un montón de chiras por todos lados, será así, cerca. Ay, no. Sí, en TikTok he visto yo. Buenas noches, dice Gladys, dice Mariela Rodríguez. Mari, Marisela Rodríguez, buenas noches. Margarita, jaja, ese es Julio. ¿La quiste, hola? Sí, ni Dios quiera que fue llegue a El Salvador. Bueno, qué bien que ya llegó, va. Ya, supuestamente, pero a ver. Sí, ay, no, todo el día he estado ahí, usted acostada, ya no aguanto. ¿Cómo te acuerdas? Aburrida me sentía. Como no vine aquí, User, hola, Gladys, hermosa, hola, User. Mire, todo el día estuve ahí en la casa sin salir, ahí pasé acostada, después me acosté en la maca. Y porque habían llegado los niños de pati y entonces no los quería y me puse el cubrebocas porque me daba miedo que las niñas se enfermaran. Aquí estoy así porque ya se fueron todos, ya. Porque ya mañana es día, mañana es día. Ah, no, mañana es domingo, güey. Mañana es domingo, Gladys. Ah. Sí. ¿Está triste? Dice, hola, Gladys, me gusta mucho su forma de ser, dice. Ah, gracias, gracias. Ay, sí. Ahí está. Sí, me gusta mucho suerte. Vamos, gente, démosle a detectar con la pantalla. ¿Qué está pasando? Vamos, yo no lo sé por el solcito. Sí, me imagino. Fui ahora, ahorita, que estás viendo calor horriblemente. Ahorita está, pero que no se aguanta. Gracias, Hernández. Wow, muchas gracias, Hernández. Ay, Julio, más con todo. Ya me ganaste otra vez y debe tomar eso. Sí, mañana voy a ver qué. Juliza dice, hola, Julio. Hola, Juliza, ¿cómo estás? Sí, cierta pensión. Me voy a tomar la medicina, Julio. Me voy a ir para la casa. Está bien, está bien. Ya veo que cae. Hola, Nayeli, ¿cómo anda ahorita? Están bastante enfermos. Démosle a detectar, gente, a la pantalla. Vamos. ¿Qué te pasa? Vamos, vamos. Vamos a llegar a la pantalla. Vamos, les démosle a detectar con la pantalla. Hola, Julio. Saludos y bendiciones. Dice Héctor, ahí estamos Héctor. Bendiciones para ti, bro. Saludos y bendiciones. Vamos, les toca a la pantalla. Vamos, esto es hermoso. Cari, I love you, Cari. Muchas gracias. Gracias, Cari. Gracias, gracias. Gracias por esto, por asunto. Y ves, sí, dice Juli. Ah, pues, no sé. Supongo que está en la casa. Cari dice, ay, por Dios. Así los toca, Carla. Sí, pues, sí. No, Nayeli no crea. Se está acabando, Blay. Creo que no tiene señal. Ay, yo le voy a dejar el remedio en un vaso. ¿Y usted cree que se la va a tomar? Cari, gracias. De molestada la pantallita, bien de preciosa. Muchas gracias. Otra vez, lo ganó. Saludos desde Nueva York, dice Ana. Saludos. Lo ganó Julio, ¿qué pasó? Ay, no miente, lo ganó Julio. Ay, viera qué perro está esto. O que lleva ajo. Saludos, dicen a Marisa Cruz. Esos saben horrible, pero son muy buenos. Lleva ajo, cebolla, jengibre, de todo. Lleva limón, miel. ¿En serio? Lo he hecho. Yo. Me he pasado toqueando, me arde todito esto. Ok. Se ve que es horrible esto. Póngale miel, sí, Margarita, le puse miel. No, 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 no. Oye, horrible. Le puse miel. Déjame les ataca la pantalla, gente, vamos. Julio, ahí miras la foto que te mandé a WhatsApp, dice. Ok, Ana, perfecto. La señal. Le voy a decir, Ana, eso que me mandó allí, ese, ese es muy chiquitín. Me va a decir que eso le regalaron porque si así, si no me invitó, la regó. Me voy a decir que eso le ha antojo. Sí, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Saludos, hermano. súper delicioso gente tres rositas vamos tres personas una rosa tres personas una rosa como tres personas hernández cari hay novio gracias una persona más una rosa vamos una persona es carolina gracias gracias una rosa una rosa por activar doble ¡Otra vez! No, lo ayudamos. Sorry, Jorge. Jamilet, hola. Hola, señor. Es que allá no me pega nada la señal, bien mal. Está mala la señal, va, Julio. Está mala la señal, va. No. ¡Hernández! ¡My God! Muchas gracias por esa corona. Sergio, gracias. Gracias, Hernández. ¡Guau! Hernández, den mi gracias. Gracias, Sergio. Gracias por esa rosa. Muchas gracias. Sergio García. Gracias por esa coronita. I love you. Gracias, Sergio. Vamos, vamos, vamos. No, claro que no, Iden. Gracias, Rivas, Alexander. Ya el 10 dentro. Al 100. Miren, al 100, ¿verdad? Vamos. 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 Demoleta, estaca la pantalla allí. Gracias, travieso. Gracias. 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 Mucho enamorándolo. Gracias. Sergio Aguilar. Gracias. Demoleta, estaca la pantalla allí. gracias, vamos, vamos, vamos si se puede, gracias travieso mi envío Rosa dice Sergio García gracias Sergio gracias por este osito oh my god, muchas gracias I love you, gracias como que le molesta a Julio vamos, vamos, si se puede vamos travieso, gracias por ese osito de peluche paula gracias me voy a saludito paula travieso, gracias Sergio gracias 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 ay, siempre lo ganó Julio que paso ay no, no puede ser pero esta vamos a ganarte la juventud espérate espérate que no cante victoria todavía vamos vamos ganemos esta demostremos que si podemos gracias gracias travieso besos dice Rivas Alexander de cinco amigos gracias, gracias gracias travieso hola hola hermoso dice con hola con saludos y dios mío hoy si viene con todo vamos tengo la tac tac a la pantalla gracias vamos a ver la gladi me va ganando vamos 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 gracias 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 saludo de acapulco guerrero dice saludos con y hasta capítulo guerrero hey vos caes super bien gracias sergio gracias saludos gracias 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 sergio garcía gracias gracias el envío está bien la yelia ya está el remedio cuatro rositas gente cuatro personas que me regalen una rosita vamos vamos saludos desde guatemala gracias ya me ganó por un punto yo te hacía gracias 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 hola ya puede sergio garcía gracias hay novio cari gracias gente dos personas que me regalen una rosita vamos vamos regáleme gracias cuando vienen acapulco dice para invitarlos a mi humilde casa pues no sé con no sé salúdeme a besito gracias gracias besito está haciendo ejercicio cari muchas gracias 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 rosita de lo espero el video haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video regálame un like y comenta gracias gracias por ver vient no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas plus